Este juego apareció el 30 de julio de 1993 en Japón y en septiembre del 93 en Norteamérica Este juego trata de este personaje que quiero decirles que parece un Dennis Rodman pero en lobo La portada está muy chistosa, saca la lengua y un automovilista Es un juego que conseguí bastante barato y la verdad es que me ha agradado bastante Lo jugué por tres niveles, la característica principal de este personaje es que su modo de movimiento, sus poderes, todo tiene que ver con su cabello Lo llegué a ver con este cabello rojo que lo hace traparse a las paredes Aquí vemos también una bomba como para un hidrante que le tira un agua amarilla bastante sospechosa También tiene un cabello que lanza como si fuera un boomerang que tiene filo en el rebota Ahí más adelante se verán las imágenes La verdad es que me parece un juego muy entretenido Más o menos como emulando a Sonic A Mario no tanto porque bueno, hasta lo que he visto sus poderes son limitados, se limitan a su cabello También tiene un cabello que se agita como un látigo Ya en los últimos niveles no más que no pude obtener imágenes de ello Pero aquí también secuestran a la hija de un restaurantero que a la que Roden le debe una comida Y el restaurantero pues negocia con él para hacer que rescate a su hija de un mafioso Y así incluso invitarle una comida gratis, un buffet para él solo Y aquí lo vemos ya corriendo este, no sé que sea Tiene cara como el demonio de Tasmania En la portada del juego se ve parece un lobo La verdad es difícil de describir El arte es un poco especular Pero se me hace aceptable, buen tamaño de los personajes Y se me hacen mecánicas pues que nunca había visto Nunca había visto un personaje que dependiera de su cabello para hacer todos sus movimientos Aquí ya va llegando a rescatar, bueno por lo menos a combatir al mafioso en esta vagoneta setentera La verdad es que es un juego que me ha agradado bastante Nada más que no he podido acabarlo Según sé son seis niveles Yo debo haber llegado pues yo creo nada más al segundo nivel Hice tres niveles pero nada más me la vi con dos jefes Otro jefe de los que salen es un fantasma con la nariz un poco delicada Y bueno este juego la verdad es que tiene lo suyo Es entretenido, es sencillo en cuanto a controles No he encontrado mucha complicación Pero si tiene uno que estar muy vivo Sobre todo porque al final del nivel Te piden que lo hagas lo más rápido que se pueda Y a veces si es difícil porque los enemigos te aparecen muy rápido Aquí vemos, bueno espero coordinar bastante bien el audio de este video Aquí vemos su pelo Su pelo que tiene filo Es como una especie de boomerang Y se clava en la pared para que el pueda saltar y impulsarse para arriba Les digo pues es la verdad una agradable sorpresa este juego Este videojuego Porque busca, es divertido y tiene un arte muy original Me recuerda, ya no sabría decirles a que juego me recuerda este tipo de arte Pero lo que si puedo decirles es que fue recomendable, es bastante recomendable Y pues que nos veremos en algún otro video Muchas gracias y hasta la próxima